Música 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 ¡Gracias! 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 Hay que quedarse para parar o no quedarse. Siempre andando. Se corre pero andando. Eso es. Siempre andando. Vamos abriéndolo un poquito más. Se corre. Andando. Eso es. ¡Gracias! 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 ¡Seguimos valientes con las mientes buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno. Seguimos andando. ¡Gracias! 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 Bueno, bolienses bien buenas de verdad. Un poquito más de la zona. ¡Esa lo hace un pelito nomás! ¡Otro poquito más! ¡Bueno, bueno! ¡Bien! 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 Sin quedarse parado, estoy aguantando un poco la tracera. Sin quedarse parado, parado no. Seguimos siempre de frente. Seguimos, seguimos mi hombro bueno de volver. Estoy aguantando un poco nomás. Sí, así nomás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Arte!